La secretaria de Lampa, el Obrero, del Colegio Félix Grande de Tomelloso ha realizado una valoración muy positiva de la marcha reivindicativa que realizaron hasta Toledo a pie para reclamar el mantenimiento de la segunda línea educativa en el colegio, ya que para el próximo año quedan seis niños fuera que tienen hermanos escolarizados en el centro. La verdad es que la marcha se ha dado bastante bien, hemos hecho alrededor de 25-28 kilómetros todos los días, han sido unos compañeros los que he llevado muy agradables, muy agradecidas con su compañía y pues nada, hasta luego ya llegar el sábado que llegamos todos a lo que era Toledo, al Palacio de Fuensalida. Eva Ruiz también ha informado que el pasado viernes la delegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, Carmen Olmedo, y el director provincial de Educación, Francisco Navarro, le han propuesto a Lampa ampliar de 25 en 30 alumnos la ratio de infantil de tres años para el próximo curso en el Colegio Félix Grande de Tomelloso, para que los padres que ya tienen hijos en este centro puedan escolarizar también a sus hermanos. Venían a proponer una propuesta muy buena, la mejor que se les ocurría, y era meter a 30 niños en una misma clase. Entonces, claro, además que se quedó muy claro que no venía a darnos más soluciones, era esa sí o sí, vino muy prepotente y no nos pareció las mejores de las maneras. Entonces, no nos pareció bien la propuesta que se hizo, porque sobre todo, ellos están diciendo luego al día siguiente en la tribuna de Ciudad Real, llamaron para decir que se había propuesto que estábamos todos de acuerdo en esta clase de 30 alumnos con dos profesores, cuando no es cierto. Ellos nos proponen lo que es una clase de 30 alumnos, no estamos conformes, pero luego encima es con un profesor más medio de apoyo. Una medida que desde el AMPA creen que choca frontalmente con el discurso del nuevo consejero de Educación, Ángel Felpeto, que aboga por una reducción de ratios en las aulas de la región. Por ello, están esperando reunirse con el consejero en los próximos días para obtener nuevas noticias.